El señor Pachi López ha dicho literalmente que el señor Abascal odia a las mujeres libres y yo tengo que aclarar esa acusación porque el señor Pachi López, ahora que ha bajado el tono y que igual tiene usted la oportunidad de retractarse, pues debo comunicarle que todas las mujeres que conozco, no solo las de este grupo parlamentario, sino aquellas que me rodean y que necesito y que quiero en mi vida, como mi abuela de 94 años, hasta mis hijas en la medida que son libres cuando son menores, pasando por mi madre y por mi mujer, que es la que manda en casa, pues el señor Pachi López le pediría que se retracte de esto porque yo quiero y necesito a las mujeres que nos rodean en nuestra vida, mujeres libres todas ellas, pero que cada vez son menos libres desde que el líder de la manada ha premiado 800 violadores.